Los términos reducción y oxidación derivan de reacciones que se conocen desde hace siglos. Las antiguas civilizaciones, por ejemplo, podían obtener, aprendieron a obtener metales a partir de sus óxidos o sus sulfuros, es decir, reducían un mineral para obtener metal. Las reacciones de oxidación se denominaron así porque los químicos científicos de la época pensaban que se trataba de reacciones entre alguna sustancia y el oxígeno para formar óxidos. Por ejemplo, para representar la reacción de oxidación del magnesio, en donde el oxígeno actúa como agente oxidante, vamos a escribir la siguiente ecuación química. Dos mols de magnesio, magnesio sólido, magnesio metálico, reaccionan con un mol de dioxígeno, gaseoso, para formar dos mols de óxido de magnesio. Observen que ya tenemos los coeficientes estequiométricos de manera de cumplir con la ley de conservación de la masa, es decir, de ambos lados de la ecuación química tenemos la misma cantidad de átomos de magnesio y de oxígeno. A las reacciones de reducción se las consideraba como las reacciones contrarias a la oxidación, es decir, eran aquellas en las que una sustancia perdía oxígeno. En el ejemplo vemos cómo la reacción entre el óxido de cobre y el dihidrógeno, que actúa como agente reductor, va a formar cobre sólido. O sea, obtenemos a partir de un óxido, el óxido de cobre 2, un metal, un metal puro, cobre 0. Y el otro producto de reacción va a ser el agua. Allí estaríamos en presencia entonces de una reacción de reducción. Sin embargo, las transformaciones que sufren estos elementos magnesio y cobre en estas reacciones que recién vimos, también se pueden dar sin la intervención del oxígeno. En el caso del magnesio, el magnesio metálico puede reaccionar, por ejemplo, con el dicloro gaseoso y formar el cloruro de magnesio. Allí el oxígeno no está presente y, sin embargo, el magnesio se oxida. En el caso del cobre, el cobre más 2, el cation cobre, se puede poner en contacto, en solución, con una barra, por ejemplo, de zinc, con un zinc metálico. En este caso, se va a dar una reacción en donde el cobre se reduce, se reduce el cobre 2 más a cobre 0, o sea, a cobre metálico. Y el zinc, que estaba como metal sólido, pasa a solución como cation zinc 2 más. Tendremos entonces que redefinir estos términos de oxidación y reducción sin hacer mención al oxígeno. Actualmente, la definición de oxidación es la siguiente. Una oxidación es un proceso por el cual una especie pierde electrones. Es decir, que tiene átomos en su constitución que aumentan su número de oxidación. Por otro lado, la reducción es el proceso por el cual una especie química gana electrones. Es decir, tiene átomos que disminuyen su número de oxidación. Recordemos qué es el número de oxidación. El número de oxidación de un átomo lo definimos como una carga formal, no real, que tiene o parece tener ese átomo cuando está formando un compuesto. Estamos en condiciones entonces de ya sacar algunas conclusiones. Este tipo de reacciones se debe dar necesariamente en forma simultánea. Es decir, cuando una sustancia se oxida, otra sustancia en la misma reacción debe reducirse. Es por eso que estas reacciones se conocen como reacciones de óxido-reducción o abreviando reacciones redox. Otra cosa que ya sabemos es que el agente reductor se oxida y el agente oxidante se reduce. Y por último, no en todas las reacciones redox el oxígeno participa. Pero sí, todas las reacciones de oxidación y reducción incluyen la transferencia de electrones entre sustancias. Vamos a escribir esto en forma genérica. Sabemos que en toda reacción redox debe haber una sustancia que se comporte como oxidante, captando electrones de otra sustancia que se comporta como reductor, que es la que cede los electrones. La representación general de la reacción de X reaccionando con Y para formar el catión X y el anión Y se puede dividir en dos semireacciones. La semireacción de oxidación y la semireacción de reducción. En este ejemplo, la sustancia X, que es el agente reductor, va a formar un catión y va a ceder electrones. Entonces X es oxidado. En la otra semireacción vemos que la especie Y acepta esos electrones que cede X y se convierte en un anión. Entonces, en este caso Y es el agente oxidante.